Y el Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado con cilindro bomba en el Fortul. Cinco soldados resultaron heridos. Cinco soldados resultaron heridos del ataque con explosivos contra el Batallón Energético Vial 14 del Ejército Nacional en el municipio de Fortul. En las instalaciones del Batallón Especial Energético número 14 y el Batallón de Operaciones Terrestres 27 en esos puestos de mandos ubicados en el municipio de Fortul, Arauca, fueron blanco de un ataque con explosivos por parte del Frente Domingo Lain Science mediante el lanzamiento de tatucos, los cuales se lanzaron desde un vehículo tipo camión, de donde colocaron unas bocas de fuego tipo cilindro y desde allí lanzaron artefactos explosivos improvisados tipo granadas, más o menos de unos 12 centímetros, de esas granadas que lanzaron que salen sin dirección y sin precisión, violando todos los protocolos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Cuatro impactaron en un alojamiento de soldados y allí nos afectaron cinco hombres nuestros que fueron heridos por esquirlas de estos artefactos explosivos. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardoso, aseguró que los soldados heridos fueron evacuados hacia el Hospital de Saravena. Los cuales fueron evacuados inmediatamente por vía aérea al Hospital de Saravena y se encuentran en este momento estables y en recuperación. Continuamos trabajando por el pueblo colombiano y reafirmamos nuestro compromiso de seguir atacando a todas estas estructuras criminales que delinquen en la orinoquía colombiana para llevar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos de esta región. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, rechazó el atentado terrorista contra el Ejército en el municipio de Fortún. Una vez más ocurren actos demenciales, atentados contra nuestras fuerzas militares, como el que acaba de suceder en Fortún y el hecho mismo de una granada la noche anterior con la policía en el municipio de Arauca, dicen necesariamente el grado o la degradación de la guerra en el departamento. Rechazamos este tipo de actos. Los artefactos explosivos fueron lanzados desde un vehículo que fue ubicado cerca al batallón militar.